Hola muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy peores y mejores canciones de Taylor Swift aquí en mi rinconcito musical Y en esta saga de vídeos de peores canciones que empezamos con Lady Gaga y continuamos con Katy Perry Y dije que iba a ir haciendo encuestas, pero mi amigo Ander me dijo Oye, está como muy en boga Taylor Swift por todo esto de las entradas de Eras Tour Toda la locura que se está montando, ¿por qué no lo haces de Taylor Swift? Y yo en un principio, es verdad que Taylor Swift, pues sí, tiene mucho público Pero en este canal, cada vez que hago vídeos de ella, no son muy bien recibidos Entonces dije, bueno, la meteré en la encuesta, pero luego me apeteció, la verdad Y pensé que, bueno, el Eras Tour era una buena oportunidad Porque ahí repasa como toda... es verdad que, sobre todo esos álbumes que he sacado Durante momentos que no podía ir de gira, pero bueno, pues un poco, ¿no? De Eras Tour, todas las eras Y pensé que en este caso, solo en esta ocasión, lo iba a hacer diferente E iba a hacer la mejor canción y la peor canción de Taylor Swift De cada uno de sus proyectos A ver qué sale Voy a hacerlo de las versiones normales No he cogido los From the Ball de los... porque si no, esto sería interminable Entonces, bueno, pues lo voy a hacer de sus álbumes como tal, ¿vale? Así que, vamos a comenzar con el primero Pues el primer disco es Taylor Swift Y este disco lo compré en Londres también Al igual que os dije de Rita Ora, en el mismo viaje, me compré este primer CD De Taylor Swift Como mejor canción del álbum, mi canción favorita de este álbum He elegido una canción que quizá no es la favorita de mucha gente Pero es I'm only me when I'm with you Madre mía, que es que tiene el tema muy largo Es una canción que quizá sí que es una... un poco pastelosa a veces Pero a mí el ritmo que tiene, el sonido que tiene Siempre me gustó mucho Tengo que decir que es verdad que la Taylor de los primeros discos Yo no era mega fan, ¿no? Entonces, es más, la empecé a escuchar más tarde Yo la empecé a escuchar con alguna canción suelta de Fearless Y sobre todo con Speak Now Entonces esa es mi canción favorita Y mi peor canción, mira, yo lo siento Pero no me gusta nada Cómo suena su voz en la canción Our Song Que luego, además, la metió en la versión internacional de Fearless Que es la que tengo, que es la que vendían aquí Y es que me parece la voz súper chillona Y nunca pude aguantar esa canción Y no me gusta Vamos ahora con Fearless De Fearless tengo la edición internacional Que es un poco la versión que vino aquí Y luego también en Londres Mira lo que dio de sí ese día de Londres Me traje toda la tienda Me compré la Platinum Edition Y bueno, como mi canción favorita Estaba dudando entre dos Pero al final me quedé Me quedo con You Belong To Me With Me, perdón, no To Me Y a mí dame Mira que yo no soy del country, country Del country profundo Pero a mí esta mezcla pop, country y tal Esta canción es súper de este estilo Y me da muy buen rollo cada vez que la escucho Me hace una canción muy luminosa Así que al final me he quedado con esa Con You Belong With Me Y como peor canción Voy a decir dos Porque he tomado la Platinum Edition O sea, la canción que menos me gusta De todo el conjunto Es Superstar Se me hace una canción Tremendamente aburrida Tengo que decirlo No le veo ningún gancho Y no Y si tuviera que quedarme con una De la edición sencilla Como peor canción Por las mismas razones Porque me parece aburridísima Es The Best Day La letra me gusta De The Best Day Pero Entonces, bueno Si solo tengo que quedarme con una Sería Superstar Es la que menos me gusta Pero bueno Como es de la edición deluxe Pues, bueno Ahí dejo esas dos Llegamos a Speak Now De este disco Tengo la edición sencilla Ya os lo dije Que además os dejaré abajo El enlace al unboxing de Speak Now Taylor's Version Y os dije que yo tenía esta edición Y que entonces no tenía Las bonus track Y que por eso Pues aparte de que lo quería tener Me venía bien Entonces, bueno Pues entra la edición estándar Para esta selección De mejor y peor canción Como mejor canción Poquito soy básico Pero a mí es que me encanta Ese Mind El tema que abre el disco Porque me produce Pues un buen rollo tremendo Como ya he dicho de otras canciones Me parece súper luminosa Más comercial No, bueno Ya Vislumbrábamos un pelín más Ese viraje Al pop Y es mi canción favorita Y como mi peor canción Porque me parece Planísima Y se me hace Muy muy larga Yo no sé si es muy fanfavorito No, no lo sé Pero es Never Grow Up Además es que vienen Como en mitad del disco justo Y es como que pase No sé Tampoco la odio Pero es que Eso se me hace como muy plana Y muy larga Turno ahora de Red Y de Red La versión De Red No Tyler Version Tengo la edición sencilla También Además que siempre digo Me parece uno de los libretos Más bonitos Que tengo Y bueno Pues como tengo la edición sencilla De esa Está hecha la selección Como mejor canción Lo he tenido difícil Tenía dos buques insignia Ahí Cual cojo Y finalmente me he decidido Por 22 Me venía en un momento especial Me gustaba mucho Y he dudado mucho Con We Are Never Getting Back Together Sé que hubiera sido más típico Pero ambas las amo Pero me quedo al final con 22 Que además tiene un sonido que me encanta Y como canción menos favorita Es una canción Que es que a mí me tiene como lana del rey vibes Y ya sabéis que a mí lana del rey no me gusta Es así Ni así será Entonces Tiene ese rollito lana del rey Con lo cual no conecto con ella Y es la canción Sad Beautiful Tragic Así que esa Como mi canción Es que no la escucho Sinceramente No conecto Vamos ahora con 1989 1989 Que me trabo Y es bueno Pues es un disco maravilloso Porque se llama como el año en el que yo nací Porque yo nací en el mismo año Que Taylor Swift Somos quintos Pero si no me equivoco Yo creo que soy un poquito más mayor Porque yo soy de mayo Bueno Whatever Como canción favorita Me he quedado con Blank Space Es mi taza de té Me encanta Dudo eh Porque tiene muchas canciones muy chulas Este disco es un disco que me gusta mucho Pero Blank Space Es que es brutal Y el videoclip es Canelita en rama Y como canción menos favorita Aquí Tengo que hablar un poquito más Porque en su día Cuando salió el CD Yo hubiera dicho Fijaros Wildest Dreams Que ahora me encanta Y la amo ¿Por qué? Porque me daba muchos vibes También a Nana del Rey En su época Me la sigue dando Y quizás un poco Pero Es de esas canciones Que el videoclip Me cambió Me parece un videoclip tan bonito Y tan chulo Que cambió mi opinión de la canción Así que bueno Este es un bonus track Que aquí os dejo Para que me critiquéis además Si queréis Pero en su época Yo hubiera hecho Wildest Dream Ahora Pues voy a decir como Me pasa como con Fearless Tengo la edición deluxe Mi canción la que menos me gusta Es You Are In Love No conectaba Me parece una canción Que pasa sin pena ni gloria Es la definición perfecta De bonus track De en plan Te meto esta canción Pero ya está Y si tuviera que ser De la versión sencilla Diría que Clean Es la que menos me gusta En este caso Si me gusta Pero quizás Del conjunto De todas las canciones Sería la que menos Llegamos Ahora sí A mi disco favorito De Taylor Swift Que es Reputation Y pues Al ser mi disco favorito Pues como que Tengo muy difícil Elegir esa canción Que menos me gusta Pero bueno Vamos primero A la que más me gusta He dudado mucho Entre dos I did something bad Pero Por lo que significó Por la letra Por el videoclip Por lo petardazo que es Finalmente voy a decir Que mi canción favorita Es Look what you make me do Y luego es que encima Fue robada En los premios De los videoclips Es que ese videoclip Se merece Lo mejor del universo Y fue ninguneada Así que Me quedo con esa canción Y como menos favorita Diría So it goes Porque Me gusta Me pasa como El álbum 1989 Me gusta Tanto que Elegir una canción Es difícil De por sí Pero So it goes Además está Entre medio Entre la parte Más bitchy La más tranquila Y no Llegó a conectar Aunque me gusta Escucharla Llegamos a Lover Y yo he de reconocer Que aquí es como Un antes y un después En la carrera De Taylor Claro También veníamos De Reputation En la que yo Caí rindo a sus pies Y Lover Es verdad Que con el tiempo Me ha ido creciendo Y me gusta más Que cuando salió Pero es verdad Que claro Yo en su época No paraba de comparar Lover con Reputation Que son dos discos Totalmente diferentes Y yo era siempre Reputation Reputation Bueno Lover no es ahora mismo El mundo favorito Pero sí que ha ido Un poco mejorando Mi canción favorita Es I think he knows Desde siempre lo fue Desde la primera Escucha lo fue Me parece Un trayazo de canción Que está ninguneada Que no es nombrada nunca Y me parece Una joya Sinceramente Y como peor canción Pues Se mantiene Desde la primera Escucha False God No puedo Con la dejadez Que canta Taylor En esta canción Lo siento mucho Pero es que se me hace Bola La canción Llegamos a Folklore Que se me ha ido Y ya Esa travesía Por el desierto No son discos Que yo haya escuchado Mucho Porque No son Ni rollo De música Sí que disfruto Y hay canciones Sueltas Que me gustan Me pongo De vez en cuando Alguna canción Así como disco entero No lo suelo escuchar Soy Bastante sincero Con esto En Folklore Sí tengo una clara Favorita Que es Exile Con Bon Iver Ya desde la primera Escucha Conecté mucho Con la canción Me gustó muchísimo Y Me gustó mucho Y también Si tuviera que decir Otra Berry también Como que en este Tengo más claro Cuáles son las que más me gustan Y como menos Habría bastantes ¿No? Porque me pasa ¿No? El sonido del disco Es lo que digo No conecto Y habría Como varias opciones Que podría decir En las canciones Que menos me gustan Pero una en concreto Que No No Es Epifany No puedo Y sé que hay Mucha gente Que le gusta Pero No puedo con ella Y no Me pasa lo mismo Con Evermore Quizás en conjunto En su día De Yo decía que me gustaba Más Evermore Que Folklore Creo que ahora me gustaría Un poco más Folklore Creo que Realmente es el mismo disco Partido en dos 34 canciones Del mismo disco Yo siempre lo digo Pero bueno Esto es una mera opinión Y en esta No tengo una canción Que me sobresalga Como si era Exile En Folklore Pero bueno Si tengo que decir una Que es la que más me gusta Es Nobody No crime Con No sé cómo se dice Quizás es con la que más Conecto de todas Y por el contrario La que menos me gusta Es Cowboy Like Me Pues sin más Pero me pasa como lo mismo Que con Folklore Que podría decir muchas Que por sonido No termino de conectar Pero bueno Si tengo que decir una Que es la que menos me gusta Es esa Cowboy Like Me Y aquí llegamos Al último Midnight Que no me lo veis en las manos Porque no lo tengo Salió carísimo Y dije me espero Porque al final Me gusta más que Folklore Y Evermore Pero Sigo todavía Irreticente Y bueno Pues ahora Pues lo tengo A comprar Cuando bajo un poco de precio Pero yo no sé qué pasa Que es que no está ni en la FNAC Fíjate Yo no sé qué pasa con este Midnight Mi canción favorita He dudado entre varias Porque como digo No me pasa como Folklore Y Evermore Este disco sí que Me gusta más Pero finalmente Mi canción favorita Diría que es Karma Por la letra Por el mensaje Por todo Es además Super Taylor Swift Así que Me quedo con esa Y mi canción menos favorita Y yo aquí Bueno Pues tengo que nombrar A Pedro Sánchez Ese Pedro Sánchez Que ha dicho Que le gustan Algunas canciones Que ha hecho Con Lana del Rey Yo que sepa Solo ha hecho Snow on the Beach Que encima Relegó a Lana del Rey A Mero Mojón Que luego Sí que la regrabó Y no he escuchado La regrabada Tengo que decirlo Mal fan yo Pero es la canción Que menos me gusta Yo cuando Dijeron que iba A colaborar Con Lana del Rey No me pareció raro Hay canciones Que ya Todo Evermore Y Folklore A mí me parece Salvando las distancias Muy Lana del Rey Y esco Y cuando dijeron Que iban a colaborar Pues Me pareció lo más normal Y no puedo Con Snow on the Beach No 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 me parece aburridísima No conecto Y no me gusta Y hasta aquí Las mejores Y peores canciones Celebrando ese De Eras Tour Desde aquí Dar la enhorabuena A todos los que Hayáis conseguido Entrada Que ha sido Una maratón Yo Era vivir Twitter Y ver que pasaba Por aquí Y cola por aquí Primero los tickets Luego los no sé qué Bueno Una locura Que menos mal Que yo no he tenido Que vivir Porque ansiedad Pura Así que a todos Los que hayáis conseguido Enhorabuena Y nada Aquí está el vídeo De mejores y peores canciones Como ya dije En los anteriores vídeos Dejarme en comentarios Vuestras opciones Y que eso Que no os lo toméis a mal Es Menos gusto personal Las que más Las que menos Y todo eso Pero bueno Que me dejéis abajo Vuestras opciones Nada más Si os ha gustado el vídeo Le podéis dar a like Os podéis suscribir Las redes sociales Aparecerán por aquí Además en la cajita De descripción Si llegáis nuevos Al canal Suscribiros Y darle a la campanita Para no perderos nada Del contenido Que subo a este canal Nada más Nosotros nos vemos En un próximo vídeo Nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!